Música 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 Hola, 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 ¿cómo están todos y todas hoy en su casa? Ay, por fin, por fin, miren cómo lo digo, por fin fin de semana, por fin descanso, por fin estás ahí en tu casa, yo lo digo, digo por fin, porque yo el feriado trabajé, para mí fue como una semana laborable, digo, no pasó, digo así, Seguí, entonces estoy agotada Pero no se nota ¡Feliz cumple! Pero feliz de estar acá con ustedes Porque llega el fin de semana y dice que me voy a encontrar Porque estuvo un intruso Cómo estuvo esta semana picante Las cosas que han sucedido Y las que van a pasar Pero bueno, hoy te vamos a hablar de otra cosa Tenemos un programa con unos invitados maravillosos ¿Cómo le va la banda? ¿Qué dicen los picaflores? ¿Cómo le va Maestrulli? Me encanta ese luquete Yo digo que cuando salgamos de gira tienen que ir así Obvio, a mí me gusta Porque somos como una mezcla de agaporni ¿Cuántas vos, bimbo? Yo no sé que vos voy a dar Me encanta, imagínate No, salimos a chorear Pero nos somos millonarias Te digo, nos somos millonarias ¿Cómo le va la señorita, bimbo? Bien, feliz cumpleaños Gracias La verdad que es lindo pasarlo fuera de la pandemia Porque yo estuve dos años festejando sola en Bombacha En el living en culo Bueno ¿Pero por qué sola? Porque la gente que vive sola Decís con los protocolos Me quedo sola No sé si es un cumpleaños Nada me pareció más embole que el Zoom cumpleaños No, no, además no es No se puede oler a la gente Es impresionante Pero ahora estoy yendo a todo lo que puedo Y la gente que cumple en febrero Festeja como sea Porque le quedó el trauma infantil Claro Entonces el jueves dije Voy a salir un jueves Buenos Aires Qué moderno Voy a un lugar Cola para entrar Terrible Cola para entrar Llego a alguien y digo ¿Vos sabés quién soy yo? Y me dice No, yo tampoco sé quién soy Son relaciones públicas No es un trabajo con futuro Así que dejame pasar ¿Y pasaste? Sí, pasé Pero era todo raro Como que antes se usaba Dejar las cosas en el centro Ahora la gente las pisa No hay respeto ya ¡Ay, bimbo! No hay respeto como antes Pará, bimbo Es cierto Antes cuando ibas a bailar Dejabas todo Hacías un mochín marafiótico Claro Como una fogata Una fogata de pertenencia La que se hace una danza De procreación alrededor Claro Eso ya no va No hay respeto Todos pisan todo Llevan riñoneras No sé Todo digital Igual entro y digo Ya me metí en cualquier lado Porque estaba sonando La boquiña de la garrafa Y cualquier persona Con dos dedos de frente Sabe que en una fiesta Nada importante Te va a pasar Con la boquiña de la garrafa De forma Así que dije Yo me voy Porque soy una señora Y para mí a esta altura Joda Es comer de la olla En Corpiño, amor ¡Bien! Fuerte el aplauso Para la bimbo Eso es joda Comer en Corpiño Me encantó esta postal Te juro Te vi bimbo Puse Corpiño Porque estamos en horario Con niños Pero es sin Es sin Esa teta larga Así A puro disfrute Me encanta Preparate Porque tenemos un sábado Extremadamente picante Pero empezamos Como siempre ¿Con qué? ¿Con monólogos? Pam Como en el teatro Amor Pero en tu casa Claro Eso Como en el teatro Pero en tu casa Mirá Hoy está fresquito Qué suerte Porque me vi el fin de semana Pasó con el bigote Todo brilloso Digo Los años de filación definitiva Para tener un bigote de agua Sí Pero porque hoy está hermoso Mirá qué fresco Así Lo que pasa es que yo no sé Si es el estudio Soy yo que a veces Vengo medio caliente Sí O calorada No sé qué decirle Pero bueno Igual les voy a decir una cosa Este monólogo Me lo voy a dedicar a mí Sí Sí Si me permiten Se lo digo Porque bueno Este fin Bueno El miércoles Fue mi cumpleaños Entonces ¡Ay! ¡Les cumple! ¡Fló! Que los cumpla Feliz Sí Que los cumpla Florecilla Que los cumpla Feliz ¡Ay! ¡Gracias! Me encanta No hay nada que me guste más En serio Que celebra mi cumpleaños Amo Viva la vida Amo Amo Me gusta Y a mí me ven No sé si dan cuenta ¿Por qué? No El hada de Cenicienta Por favor Cenicienta Hazme un vestido Desamarás Cristal No Son como mis 15 Esto Porque yo nunca tuve 15 Y dije ¡Ay! Eran tan hermosos Los cumpleaños de 15 De los 80 Sí Va No sé si eran hermosos Yo tampoco Era todo brilloso Me acuerdo Que todo La torta brillaba La quinceanera brillaba Porque le ponían un maquillaje Que era como grasa Le ponían mucha sombra brillosa Todo era brillo Todo era ostentoso Inflamable Muy inflamable Vestido de tafeta Y aparte antes Había una cosa Que hoy no existe Que tiene que ver con que Antes el peluquero Te hacía todo Sí Era como integral No había maquillador Peluquero El coafer Era como vos cumplías 15 Y es como que te habilitaban Para entrar a la peluquería O el coafer Que iba a tu casa Le pegaba un cachetazo A tu tía La calmaba Le daba un calmante A tu mamá Se calla Y le voy a hacer los bucles Claro Venía con buclera caliente Y con decisión Yo muchas veces creía Que odiaban a las quinceañeras Porque las dejaban Hecho un espanto Era bucle Buque Pelo tirante Y mucha purpurina Que te la sacabas A los 21 Porque no salía con nada María Antonieta Era un piquete Claro Pues decían ¿Qué le pasó? Porque viste que vos Tenías tu compañera O tu compañera de banco Me acuerdo Celeste Que le mando un beso El cumpleaños de quince Lo que era Te juro que le dije ¿Quién te dejó así ahora? Pero lo que más me gustaba Era que en esa época Eran Los padres ponían todo Eran como muy ostentoso ¿Viste? El padre era como que invertía Hacia aquel quince Y para demostrarle Era como Si fuera el telar De la abundancia ¿No? Entonces venían Invitaban No sé Había Carnaval carioca Pariente Hasta los codiaba Para mostrarle El poder requisitivo Había que mostrar dos cosas Hemos ahorrado Moño, 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 encaje Moño, moño, encaje Pelo tirante Bucle, bucle, bucle Toda brillosa Corsé Mucho mi niñaque Y vi en esa tafeta Que se veía que era ordinario A mil cuadras Te subían a un auto Un fitito con un moño gigante Entonces te paseaban Por toda la ciudad Y te bajaban en una plaza A abrazar arbustos ¿Qué? La gente estaba loca Entonces andabas Abrazando arbustos ficos Siempre era todo como Yo digo Porque era El fotógrafo estaba No podía no faltar Es como que estaba contratado Y vos decías Bueno Te pago la foto Y hay que hacer cosas espantosas Y después te paraba Una cosa Una foto que nunca podía faltar Era Algún cisne Alguna cosa así Un enano del jardín O si no En la puerta de un chalé Que no era tu casa ¿Por qué? ¿Por qué te sacaban En la puerta Que no era tu casa? Después de hacer todo Ese circuito Te hacían entrar Con algún tema decadente Vos entrabas a la fiesta Pero que era como De sexo Por primera vez También Que no era confuso Entrabas con tu papá Entrabas con tu papá Cajándote ¿Vos qué? Era Disfrazada Con tu viejo Que ya lo odiaba Porque no podías creer Que estabas pasando Por todo esto Con tus compañeros Que se estaban muriendo De la risa Con el vestidito Después eran los primeros Como alcohólicos Yo me acuerdo En un quince En un quince Lo que me pasó Y está grabado Encima Porque claro Como no sabés tomar No sabés tomar Y no sabés Nada de la vida Igual el argentino Con la barra gratis A los quince A los cincuenta No sabe usar Pero en ese momento Como que Vivís achocolatada El primer olor A cerveza Ustedes nunca Yo no sé Les juro Hasta el día de hoy Qué me dieron Si me dieron burundanga O qué En ese cumpleaños del quince Pero me acuerdo Que estaban haciendo Un paneo De filmación Y se me ve a mí Hacer esto Me voy de plano No me siento Un poco Desnucada Desnucada Por eso les digo una cosa Abracemos esos momentos Tan maravillosos De la infancia Yo hoy no sé Si se festejan los quince Porque ya creo Que las chicas No quieren quince Ahora quieren iPhone Viajes No quieren las Lolas Quieren viajes a Miami Pero bueno Yo me quiero quedar Con esos momentos divinos Donde hoy quería Abrazar mi ficus Quería abrazar Mi arbusto Quería elegirme de quince Porque yo no tuve quince Pero dije Hoy me lo festejo Porque este es mi programa Y hago lo que quiero Y saben una cosa La vida Hay que celebrarla siempre Así que prepárense Abraces de los cinturones Porque esto Es la noche De la vez Bienvenido La noche De la vez Ay Cómo me gusta Esa canción Más Pero es que me acuerdo Toda la semana Estoy tan Me gusta Tiene como energía Tiene power Pero ahora se terminó La música disco Porque llega el momento De la pulpería De la pulpería purpurina Me encanta Tanto tiempo Ay 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 Purpurina Ay Mirá cómo viene Está como lanca Ay Vamos Purpu Mirá Revincha Mirá A ver cómo va Revincha Ay Cabe Te amo más Purpurina ¿Qué hacen? Me pregunto a veces ¿Qué están haciendo Purpurina en la semana? ¿Dónde lo llevan? ¿Dónde lo llevan José María Purpurina? ¿Está en la oficina? ¿Está guardado? Atrás de los fardos Nada Purpurina Que yo no me entere Qué hermoso Esa gente me preguntaba ¿Dividir y purpurina? Lo guardan Está en el establo De colores Purpurina Pero bueno Vamos a empezar Con este programón Porque tengo unos invitados Uy prepárense Escuche esto Mastruli Con Tanguito Bailó rock Fue creciendo Paso a paso Se copó Con el TikTok Ella Es de Vídeo Paso Bienvenida Vengo Por favor No puedo creer Tuve Muchos flashes Este fin de semana A ver Te voy a contar Fui a ver a Fernanda Al teatro En ART Y ahora te veo a vos Y digo Y escucho Tanguito Ay no está Parte de nuestra Nuestra historia Cultural argentina Qué lindo que te sacas Cecilia Gracias por invitarme Estoy muy contenta Un placer Un placer Y quiero hacer la pregunta ¿Es cierto Que aún no te casaste Con tu marido Porque vos te querés casar El día y el de noche? Sí Y además Ceremonias diferentes O sea en su momento Viste yo quería el ritual Y él quería mucha gente En un campo Con choripanes Agua Fútbol Pileta Entonces no se pusieron de acuerdo No Nos fuimos a Europa Y volví embarazada Y ya Ya está Seguimos con la vida Bastante petejo Bastante petejo Bastante petejo Bienvenida Me encantó la historia Gracias Muchas gracias Paso Y sí Lo hice lo simple Viste Medio a Europa A veces vos decís Aparte te pasa algo Con el casamiento Que vos invitas gente Que después te peleaste Para que un cubierto tan caro Para que un cubierto tan caro Para este hijo de su madre Amanece Amanece Y ya tenés deudas No terminaste la noche de boda Ya estás bebiendo plata Pero David Pero David Digamos Y radia buena energía A los chicos le recopa Donde vas lleva alegría Aplaudan que vino Topa Bienvenido Tomás Hola Hola Años Un montón de años Que nos conocemos Y que te extraño Supongo Desde Carlos Paz Que no te ves Desde Carlos Paz Luce asado allá Allá ¿Te acordás? Temporadas Donde estabas fantaseando Vamos a hablar de todo De todo De cuando soñaba Con ser papá Sí Tal cual Y lo hablamos en ese momento Todos comimos con mis hijos Con mis hijos Imaginate Flashearon en colores Vienen a comer Topa a tu casa Eran chiquitos Lo veían todo el tiempo En la televisión Y cae Topa Comer un asado Era como La pasamos genial Fue gracias por ese Ahora estoy dimensionando Gracias por ese momento Fue hermoso Escuchame Topa Es cierto que cuando Estás de gira Por los hoteles Cuando te vas ¿Tenés que ordenar la habitación? Sí ordeno No puedo dejar Nada desordenado ¿Por qué? No sé Tengo ese top Viste que agarrás Ordenas todo Conciencia de clase Se llama Y además para que después No digas No dejó todo Tiene nada Nadie dice nada Ese top Se junta La boca me dice Ni me abres de top No sabes El despiole que dejó la almohada Deben decir cosas al día Porque dijo Todo impecable Un top tengo ahí con eso Muy bien No lo sabía eso Mirá que top que tenés Toma asiento Gracias Qué bien Mirá Ya ordenada Bimbo Ya ordenada las cosas En el hotel De un montón No Mirá No lo voy a contar Deja Imagínate Para que te diga Que no voy a contar algo Bueno De chile vino De chile vino de niño Es famoso de chiquito Todos le tienen cariño Es Cerati Y es Benito Bienvenido Esa Benito ¿Cómo estás? Muy bien Qué placer que estés acá Me encanta Mirá por invitarme Mirá lo que es eso Me copa Escuchame Benito Es cierto que cuando eras chico Pensabas Que toda la música Que se escuchaba en el mundo Era de tu vieja De tu papá De mi familia Sí Toda Tenía ese Pensar que era lógico Yo llegaba a mi casa Estaba mi viejo En el estudio Estaba mi vieja Tocando la guitarra Cantando arriba Yo dije Acá se produce la música Del mundo O algún tío O alguna cosa Inclusive gente Que por ejemplo No se me acuerdo Que yo escuchaba a Madonna Y yo En algún lugar Debe estar Madonna En la casa ¿Viste? ¿Dónde está? Hasta ahora está mirando el programa Ahora sí Ahora nos está mirando Le mandamos un video Me encanta Acá se cree la música del mundo Y sí Y tu papá Creó mucha música Para el mundo Por suerte Toma asiento Benito Bienvenido Pero yo te dije Purpurina Qué placer de invitado Que tenemos Bueno Te mando un Vaya descarga Ay me dejé un beso marcado Ay Toma guardame Dos ojos Purpurina Vaya Se acuesta temprano No hay nada Estás mirando Youtube Nada de eso Mete after Ok Yo te lo dije Te lo dije Preparate porque tenemos Un programón Abrochate los cinturones Porque esto es la noche De la vez Ay Ay Como vivirá con una banda Cuenta Te juro Cada vez que vengo Como me alegra en el fin De Maestruli De verdad Me gusta Te voy a contar una cosa Empecé hablando Porque yo cumpleaños esta semana Y yo soy como los chachareos Yo soy festejo todo Largo 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 Así que voy a festejar Hasta que cumpla otra vez Me encanta Y hablaban Que yo dije Me vine medio como así Vestida de 15 Porque nunca tuve 15 Me gusta celebrar mi cumpleaños ¿Cómo son con el tema De los cumpleaños? Empiezo por Cecilia Timidona Me pega de Ay Son las que no dice Por ejemplo Si hubo una fiesta Y cumpleaños ese día ¿No lo decís? No Si lo digo Si Viste que empiezan Que los cumpla Que uno empieza Ay que vergüenza ¿Te da? Si, si, si Da un poco Pero No sé Soy medio ¿Sabes que depende del año? No te puedo decir Cómo soy No soy de una sola manera El año pasado fui de una manera Si llueve ¿Tuviste fiesta de 15? No No me importa nada eso No, no Los rituales así como te digo De casamiento Y eso Los típicos No Nunca me importaron O sea cero ¿Topa? De 15 si A los 18 Me hicieron la fiesta A los 18 Que estuvo buenísimo Todo el barrio Yo soy de caseros Fue una fiesta espectacular Porque Porque era así A las mujeres los 15 A los hombres los 18 Si pero era un bautismo Que te hacían Porque te tiraban huevos Que te hacían de todo La verdad que la pasé bárbaro También me divertí Y me gusta festejarlo La verdad que Sos de festejar el cumple Sos de Si me gusta festejarlo Antes lo festejaba Eran como Los cumpleaños de topa Eran como Muy masivos Fue pasando el tiempo Y como que fui Haciéndome cada vez Más chiquito Pero porque Y porque es un gasto También No no es Por eso no Porque hay celulares Me tocó mucha gira Cumpleaños de gira Donde no estaba A elenco Mucha cosa Mucho elenco Y no estar Y bueno Y después Bueno ahora Hace como 3 años Que no lo festejo Con la pandemia Y todo eso Así que este año Lo quiero festejar Y quien es el primero Que te llama A las 12 Bueno antes era mi abuela Pero ya no está Mi familia Mi mamá y mi papá Son los primeros Que me llaman 12 y un segundo Al toque Mi abuela siempre me llamaba antes Quiero ser la primera Me decían No Pero abuela no cumplí todavía No importa Pero me quedo esperando Porque si no me ganan Dice Ay que amor Que lindo Pero extraño eso Ay mis cumpleaños Desde que tengo uso de memoria Mis cumpleaños son una locura ¿Por qué? Mejor día del año ¿Viste? Yo también pienso lo mismo La paso tan bien cumpliendo años Es una excusa Para ver a todo el mundo Para pasarla bien Con todo el mundo que conozco Y para armar una fiesta Que yo soy re fiestero Me gusta mucho A mi me pasa Que cada vez que le preguntás A las personas Todo el mundo tiene como Flashea Con el tema del cumpleaños ¿Viste? Hay gente que festeja mucho Hay gente que no le gusta Cumplir años Pero me parece que Es verdad lo que dices Porque a veces también De acuerdo a Con los años Uno va cambiando ¿Viste? Sí, sí Es como que te sucede Sí, después del año Tal cual Te pega para atrás Te pega para adelante Tenés muchas ganas De festejar Otros años no Más perfil bajo No con la familia Nada más ¿Viste? Bueno, por lo menos Eso me pasa a mí Que soy un poco ciclotímica No es siempre lo mismo Escuchame una cosa Ceci Y vos Yo estaba leyendo Un poco tu historia Fiste una de las primeras Influencer ¿Vos sabías? ¿De qué hablas? De influencer En clave de sol Me acuerdo que todas Querían ser vos Todas se copian Todas se usaban El pañuelito No existía En Instagram Pero claramente Marcabas tendencia De lo que pasaba Con la moda En la Argentina Sí, qué locura, ¿no? Sí Por eso te lo pregunto ¿Cómo era ese momento? Esperaba que se eliminaran Los créditos Para leer ¿Dónde era la ropa? ¿Dónde? Claro Y era mía Sí, mayor mérito Era mía de mi casa Era como Y esto Uy, esto no lo repetí Porque yo no sabía Que existía vestuario En Canal 13 No sabía que existía Un lugar que se llamaba Maquillaje Yo me iba como de mi casa Estamos viendo Algunas imágenes No sabía Ay, qué mini Éramos todos fans Claro Por eso Mirá, Fede Delieguido Casca Que se quedó a vivir En el canal Más o menos Está ahí Está ahí En el 13 Escuchame, Ceci Así que ¿Cómo no sabías Que existía vestuario? No, y después Aparte Este tema Del mechoncito rubio Yo se lo vi a una chica Y me lo copié De esa chica Pero una chica Que, no sé Una conocida De un conocido De un conocido Que la vi Como si te dijeran Un cumpleaños Y dije Mirá qué canchero Esto Me lo voy a hacer Y me lo dice No vas peladas Por hacerse de la casa Y yo subí El crédito Es de la otra Que yo ni idea Quién es Pero bueno Pero vos lo empujas Bueno, yo salía en tele Y ella no Claro, exacto Pero sí, sí Después Un montón de gente Se lo empezó a hacer Y después me decían Pero vos entonces ¿No eras consciente De lo que provocabas En ese momento? Y más o menos De a poquito Me fui dando cuenta Porque, viste Yo empecé a bolo Viste Que es que te pagan Capítulo por capítulo Y un poco a prueba También a ver qué pasaba ¿Cómo caíste en la televisión? Y porque Yo estudiaba teatro Y quería ser actriz Quería mucho ser actriz No tenían a nadie conocido En el medio En ningún lado Y entonces Un amigo me avisó Que estaban haciendo Un casting En Canal 13 Para Clave de Sol Y entonces allá fui Hice una cola De no sé Como 5 o 6 horas Para poder conocer Un productor ¿Es cierto que en la cola Había 1500 chicos? Sí Sí, un montón Bueno Ahora también pasa ¿No? Que es como Bueno Pero yo tenía mucho deseo Era de las más grandes O sea Todos me llegaban por acá Y yo así como ¿Dónde está el productor Que le quiero hablar? Y bueno Ahí fui Y los conocí Me conocieron Pasé 3 castings Y ahí quedé Y fui como de a poco De a poco Porque vos me decías Si tenías conciencia Bueno Al principio Eran dos escenas por día Después fue creciendo Hasta terminar Siendo una de las protagonistas Pero entonces Cuando vos entraste ¿No te decían Bueno Acá es maquillaje Acá es vestuario Vos llegabas y a grabar ¿Cómo estabas? Como transpirada del tren ¿Qué sé yo? De repente Y de repente Me echó hacia tren y subte ¿Viste? ¿Dónde vivías? En Martínez Y así el tren y subte Y Encima el canal 3 Se queda en la loma del tuje Claro El canal más lejos ¿Viste? Que es Es un tema Y entonces uno una vez Me dijo Estaba así con la claqueta Y dice ¿Tenés un poquito de brillo? ¿Pasaste por maquillaje? Y yo ¿Eh? No ¿Qué es eso? No Acá la vuelto ¿Eh? Hay un coso de maquillaje Nada bueno Fue como una gran escuela Autodidacta Pero yo fui bastante autodidacta En esa escuela Pero sí Ahí aprendí todo Amo, amo Clave Sol ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí tenía 19 Pero sí Me comentan mucho en Instagram Me copiaba de tu reloj Claro Del pelo Después había gente que me dijo Que le ponía a las hijas Julieta Por eso Sí, sí, sí Muchos decían Julieta D'Ocaso Por eso Fuiste una influencer Extremadamente poderosa Para lo que fue Toda la cultura pop De esa época Y vos, Topa ¿Qué edad empezaste a trabajar en la tele? A los 13 años Empecé el secundario Empecé a estudiar teatro Y al toque Con el profesor Lambetán Había empezado a estudiar Ay, me muero El profesor Lambetán Esteban Mechino Sí, Esteban Mechino Y fue hermoso Porque apenas empecé a estudiar Al toque vio mi chispa Para, sobre todo Para los más chiquititos Y me puse a hacer un infantil Ah, sí Al toque Vos trabajabas animando Fiestas infantiles También, animabas Y para subsistir Hacía de todo Pero me encantaba Lo disfrutaba Este, y Antes de animar las fiestas Yo acompañaba a mi papá Que pasaba películas de Disney En Super 8 Sí Y lo acompañaba a él Yo era muy chiquito Tenía 2, 3, 4 años Lo acompañaba a eso Porque me encantaba ir a ¿Y dónde trabajaba él? En un banco De lunes a viernes Pero como éramos 3 No alcanzaba el dinero Entonces los fines de semana Pasaba películas En los cumpleaños Iba una hora Y yo lo acompañaba ahí Y animaba ahí con él Me encantaba ir a estar Y hasta que fui creciendo Porque siguió La malaria, digo Siguió un montón de tiempo Y ya tenía, no sé 8 años, 9 años Y ya había descubierto Que en el proyector Tenía un botón de grabar Entonces le hacía doblaje A las películas esas Y están las películas esas Donde eran las de Disney Pero con mi voz Ahora presentamos O sea, todo lo que terminaste Haciendo después Después, sí Es muy loco esto Hechizos Proyección ¿Y cómo fue? No todo Porque no podías volver para atrás Era una una Así que, y puse Madonna En uno, por ejemplo Le ponía música Me encanta Sí, estaba Miquel bailando Madonna Bueno, ya fui visionario Escucheme, ¿cuándo debutaste? ¿Qué fueron los primeros trabajos En televisión? En televisión Porque yo sé que vos Hiciste mucho de actor Antes de dedicarte Al infantil En televisión Lo primero que hice Fue en Canal 13 Fue Montaña Rusa Mi primer bolo Con Nancy Dupla No Lo hice ahí ¿Se lo contaste? Sí, sabes Siempre que nos vamos Aparte no me quería ir Entraba Entraba Tenía que firmar unos papeles Y no me quería ir ¿Y tenías letra? ¿Y tenías letra? Sí, firme acá Era nada más Ay, amo Entro, digo Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes firmar acá? Sí, muchas gracias No, por favor No, no, no No me quería ir Ay, viste, sí Fue hermoso ese momento Pero siempre se lo digo a Nancy Mirá, mirá Estamos viendo imágenes Esto fue después Esto fue en la segunda temporada Después quedé También entré a bolo Acá en Pepis Entré con un personaje chiquitito Y me quedé casi toda la temporada Ahí con Matías Fiso En el que mando un beso No, mirá que chiquitito Toma No, no, no Y aparte fue hermoso Trabajar en el canal Vos pensá que de verdad Clávez, Diego y Julieta Eran una de las paredes favoritas Imagínate Entrar después en Canal 3 Hacer montaña rusa Donde toda esa energía De uno Cuando es más chiquitito Lo pones ahí Como en un ideal Y esos fantasmas Que hay ahí En el canal Están ahí, viste ¿Vos mirabas televisión, Benito? Miraba De chico, sí ¿Y qué te gustaba? Se lo veía mucho Floricienta Se lo veía de la época de Floricienta Ay, como Santi Maratea también ¿Cómo le gustaba Floricienta? Yo ya no llegué a Floricienta Era muy grande ya para Floricienta Muy grande Muy grande Miras de chiquitita Floricienta Al principio que hacía Ángeles Todo ese mundo Claro Veía, veía Pero Sí, veía Igual yo era muy De ver Ya tenías internet También Pasaba eso Claro Porque empezaba la cuestión Había como Un antes y un después Viste que cuando empezó internet Viste que cambió absolutamente Todo la televisión Sí, YouTube Modificó absolutamente Todo la forma de verlo Más para elegir, ¿no? Sí, sí Más posibilidades Pero eso también está bueno Porque la gente joven Puede rever Es también Ahora, sí Total Esas cosas Yo amo eso Poder ver cosas viejas Viste cosas del pasado Que vos decís A mí me encanta Viste Había tantos directores Buenísimos Tantos autores Buenísimos Tanta gente tan talentosa Sí, totalmente Aparte ¿A vos te pasó algo particular? Que en un momento Trabajaste, trabajaste, trabajaste Un montón Mi cuñado Mi cuñado Hice atreverse Hice amores ¿Te acuerdas los ciclos de Doria? O sea, iba como pim, pum, pan O sea, me encantaba Cuestiones muy diferentes entre sí Te volviste De muerte Eras una actriz icónica De Argentina Bueno, sí La mayoría de las cosas que hice Fueron de muy alto impacto Tuve esa suerte Tango feroz Bueno, de lo que estábamos hablando Fue nuestra educación sexual integral El sin respeto que se hacen Cuando van corriendo en la terraza En la terraza del Colón Claro Bueno, yo el otro día Cuando lo veía a Fernanda en la obra Decía ¿Y te ve ahora? Tango feroz, claro Todo Caballo salvaje Hiciste muchísimos trabajos importantísimos Un montón de nombres Increíbles Claro Viste que vos decís Qué placer poder Digo, formar parte de la cultura popular argentina No tan tan fuerte La verdad que lo agradezco un montón Lo de tango feroz era increíble No había entradas Para verla No había entradas No podía sacar entradas para la función Fenómenos, fenómenos culturales Ahora viene un segmento que me encanta Del llama Explícame la foto Presentado por Te presento Vientre plano saciante Doble acción Bloquea la absorción de hidratos de carbono Pero además disminuye el apetito Ayudándote a bajar significativamente tu peso Así es flor De las 27.000 especies vegetales Como el fasciolo vulgaris Solamente una cosechada al pie de los alpes italianos Posee las propiedades que permitieron patentar El super extracto purificado denominado saciante Que logra regular al mismo tiempo Los dos aspectos relevantes en el control del peso Hidratos de carbono y apetito Vientre plano saciante Doble acción De venta en farmacias O formulaptienda.com.ar Ay, como me gusta Vamos a empezar Con el niño Topa Voy Vení Dieguito Tenés que parar acá A ver A ver qué foto Oye Acá Tenés que mirar para allá Para allá Esa foto La cara de suya diciendo Él va a ser más famoso que yo La cara de feliz cumpleaños Que tengo ahí Fue espectacular Voy por tu trabajo, Yuya Voy por tu trabajo Me gusta mucho lo que hacés Vos sabés que fue una gran clase Ir a la grabación de Yuya Yo era muy Me encanta Yo ya era grande Te das cuenta que era más grande Pero que Yuya era todo No, no, no Irradiaba una luz Una energía maravillosa Y ir a la grabación de Yuya Para mí me marcó un montón ¿Por qué? Porque era increíble la forma de grabar que tenía Ella venía, grababa como seis programas por día Claro, después ella venía exclusivamente a eso Venía, grababa un par de días Y después se iba porque grababa acá en España En Brasil Y en la grabación En esta foto en particular estoy de suerte Ahí al ladito de ella Porque no dejaban entrar a muchos chicos más grandes Al set Ella priorizaba a los más chiquitos Eran todos los más chiquititos Que iban y jugaban ahí No, y yo fui con mi primo Y mi prima Diana y Matías Pero Diana La chiquitita que está ahí abajo En un momento no quería quedarse Entonces Se quedó al lado de la tribuna Pero te daban un brazaletito para entrar Yo lo abrí un poquitito más Y lo metí ¡Ay, amor! Y dije Yo quiero Había un seguridad ahí Que te dejaban pasar Y me miró como Vos y digo Y soy más grande Le dije Y bueno Y me dijo Vos andá la bandera a moverla Y yo movía la bandera ahí en el sol Y me quedé feliz De la vida Y nada Y ordenaba todo Para grabar en esta foto Terminaba Cada bloque que terminaba Yuya Se sacaba la foto Después te sacaba ¿Y quién te sacó esta foto? Las Paquitas Ella organizaba una fila enorme En cada corte Habían cuatro filas Y vos te ponías detrás de ella Y cada Paquita Le dabas el celular Esto era cámara de fotos No era celular Mirá Un aplauso para Yuya Y un aplauso para Yuya Eso es oficio Muy bien Me encantó Bueno, me quedó ese recuerdo Y después en el otro corte Te daban la marquita Te daba un beso Y te sacabas la foto de la marquita ¿Y quién te rajas sale corriendo? Por favor Vos te das cuenta Gracias, Diego y Tor Ahora vamos A ver Con el niño Benito Acá para ti ¿Qué? ¡Ay! ¡Me vuelvo loca! ¡Uy, qué día! Con las bandanas ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! Contame la historia de esta foto También Es un día que reemplazaba a Virginia Que no pudo venir Estaba Claro ¿Dónde fue esto? Esto fue A ver No te quiero mentir No sé si fue en una par Con un Grand Rex No me acuerdo Fue en el año 2001 Uno En el año 2001 Lo mejor del 2001 Bandana Y fue un tremendo show ¿Vos seguías popstar? ¿Eras fanático de popstar? Sí, a mí me gustaban En ese momento lo escondía un poco Porque era, viste Con el colegio yo no podía hacer mucho Sí, por el machirulismo Era todo Claro Era otra época Sí Pero mi viejo me llevó a ver Bandana Me llevó a mí con mi hermana Y con mi prima ¿Y vos se lo contaste? ¿Cómo le confesaste a él que te gustaba Bandana? No No, no Se sabía ¿En tu casa se sabía? Sí, no Obvio, obvio En mi casa con mi hermana Hacíamos coreos de Britney Y los presentábamos los domingos en familia Y hacíamos las coreos de Madonna Con los vaqueros Sí, sí, sí Hacíamos cosas re lindas Entonces cuando vino Bandana También lo mismo Claro Y los fuimos a ver porque nos gustaba un montón Flasheaban en color ¿Y tu papá le gustaba? Sí, sí, sí Se divertía Se divertía No, la verdad que me parece un fotón Fotón Un fotón hermoso ¿Quién no fue fanático de Bandana? No, y nada más lindo para él Que acompañarnos a nosotros A hacer algo que nos gustaba Sí Yo a todos lados Sí, sí Me encantó Hermosa historia Gracias Benito Por favor Qué placer Tomá asiento Amamos a Bandana Yo me acuerdo que también flasheaba en colores Yo trabajaba con Georgina en esa época Y las esperaba No hablaba de otra cosa Todo y con las Bandanas Todo fue impresionante ese casting Popstar me lo comí todo Era una cosa No podía creer lo que sucedía Están eligiendo Fueron los primeros programas de casting De canto y todo eso Que fue hermoso Hermoso Le mandamos un beso a las chicas La niña lo pasó A ver La musicista Ahí estamos A ver La foto Descalza en la mesa de mí Bravo Bravo Sí, no sé si se llega a apreciar Pero estoy descalza Tengo los zapatos ahí por cualquier lado Y estoy descalza Y además soy un poco tímida Y esa situación, viste, me mataba Y ella es muy formal Entonces dije, yo algo tengo que hacer Entre que los zapatos siempre me aprietan Siempre A mí también, imagínate, calzo 42 ¿Sabés lo que es esto? Yo 40 O sea, siempre Claro, yo 40 Viste, me agarran Y para hacer Viste esa cosa de que la belleza duele No estoy de acuerdo No No estoy de acuerdo Eso era antes Ah, antes, por Dios Es espantoso Igual yo por una cintura me van con un corset Te lo juro Bueno Cada uno Me parece mal Claro, pero es verdad Pero está bien que la belleza no duela A mí me diste, me cambia el humor todo Entonces dije, más sí, me lo saco Eh, mirá la cara que tenía Dije, bueno, más sí Me lo saco Y además, más allá de lo físico Yo dije, algo me va a aflojar ¿Sabés? Si me siento como en patas Como estar en pantuflas Sí Me va a cambiar ya la actitud O sea, pisé la alfombra de Mirta así Con los dedos Claro, me entendí, no sé Dije, algo también se va a relajar a partir de eso Lo que nunca imaginé Es que iba a tener una pluma Que son estas cámaras que vuelan Y te agarran, viste Desde un primer planísimo Y vienen de arriba y abajo Que después fue trending topic eso Ay, no te puedo creer Me encantó la anécdota Bueno, toma asiento Vamos Cómo me gusta Aparte, es verdad, la pluma esa La pluma es una cabeza Como esta cámara vendría a ser Que va bien Y vos, chocha, hablando Me imagino mostrando los pies Claro, nunca me interesa que se veía Me siento re-identificado con eso Porque yo también Soy un despartado Mirá cómo estoy sentado A todos nos cuesta estar vestidos Yo no Pero no Hablé por ustedes A mí me gusta vestirme Pero es cierto que Esto ya es un disfraz para mí O sea, en mi casa estoy así Suerte con que esté vestido Si quieres O sea, la situación televisiva La situación formal es como Sigo de la noche O salir a tomar algo Me gusta la cuestión de Saber qué me va a poner Pero también me gusta en mi casa Que no me importa Relajados Ahora vamos a jugar un juego Que se llama Yo Nunca Presentado por Elegir un Canon Es mucho más que elegir El mejor colchón Es elegir Ese lugar tan especial Que te acompaña Cada día en el que Vís y compartís Momentos únicos Disfruta tu Canon Disfruta más Tu vida Canon El colchón más elegido Y amado del país Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Me encanta el Yo Nunca Bueno, ahora la señorita Bimbo Va a leer unas preguntas ¿Lo quiere explicar, señorita Bimbo? Lo voy a explicar Porque aunque, bueno Esto no es formal No es la mesa de Mirta Así que relajen Necesito honestidad Para esto Es lo único que se necesita Porque si no No sale bien el juego El juego es yo nunca Cada uno levanta su mano Sí Y si hizo lo que yo digo Tiene que bajar un dedo Si hizo lo que yo digo Baja otro dedo Así hasta que, bueno Se quedan sin dedos Si no lo hicimos No bajamos Se quedó sin dedos Y las preguntas continúan Y bueno Cambiamos de mano Cambiamos de mano Los pies también Pueden ir Los pies de dos pasos Pido honestidad Entonces Yo nunca A ver Dejé plantado a alguien O sea Agostié Ah Según la gente Pero no te puedo Hay que contarla Sí, apropié Entonces no Porque no me acuerdo Bueno Pero lo hiciste Bajá el dedo Estamos hablando En un plano Te estaba esperando Alguien que se bañó Para verte Ok, pero puede ser un amigo Todo tipo No, no es laboral No, no Y alguna vez lo habré hecho Sí Sí, sí, sí ¿Quién no? Yo nunca hago pis Cuando voy a una pileta No, está prohibido No mientan Checa Checa Yo nunca Ay, hola Me podés dejar Ay, bueno Le mando un beso Me encanta Topa ¿Le hiciste? Sí, pero natural O sea Ay, es topa Me dicen directamente Me dicen Vení por acá Mis hijos Te aman ¿Me dejabas un videito? Bueno, está bien Pero así Pero muchas veces Ay, es que sos topa Entonces te dejan Por eso me dejan ¿Y Benito? Yo no tengo esa personalidad No me gusta La verdad que no No, a mí tampoco Pero uno lo aprovecha Sin ser famosa Se puede mentir Si cortan Porque entonces se cayó Decís Tengo ensayo En un teatro Y por ahí Te dejan pasar Bueno, los teatran Los antivacunas Y le dije al policía Por favor Tengo que grabar Estaban cortada La calle Y no te dejaban pasar A veces lo hacen Mis amigos Como dale boludo Decí algo ¿Viste? Como ¿Sabes quién es él? Digo así No, no No los escuchen No los escuchen Yo nunca Le negué una foto A un fan A un fan Sí Sí Y sí Yo le digo Benito Y sí Alguna vez Estaba apurado Estaba queriendo llegar A algún lado Y me pararon Y no tengo tiempo Porque ven que está desfigurada De borracha Y te piden una foto ¡Respete! También es eso Sí, sí, sí Es una situación Que no Sí, sí No, sí También En algún momento No O sea Seguramente Porque es imposible Decir que sí, sí, sí Todo el tiempo Todo ¿Topa? No, imposible Porque le cagás Acá la infancia Un niño Así que No lo podés No lo podés No lo podés Sabés Que me saco Por eso Ni en broma Por eso Dios no lo permita A ver Nunca usé un cepillo dental ajeno O Pasé el de mi ex Por el bidet Cuando estábamos Contando ¡Tremendo! ¡Ay, qué horror! ¿No? O sea Usé un cepillo dental ajeno Bueno, ¿por qué? Porque no había llevado a dormir Y me quedaba a dormir ahí Y no me gusta irme a dormir Sin darme los dientes Bueno, pero No Si yo había intercambiado todo Un cepillo dental ya está Esperá, pero con permiso Sí, pero el permiso De los gérmenes No A ver, señorita Bimbo Me encanta Me encanta la honestidad De este grupo Sí, la verdad que sí Yo nunca usé Un juguete sexual Más otro juguete sexual Más otro juguete sexual En el mismo momento Tenía una juguetería Señorita Bimbo es demasiado Porque uno usa todo el mundo Quiero dos, tres, cuatro No, no, no ¿No? Bien La última La última La última Nadie en su celular Tiene fotos eróticas mías ¿Tuyas? No De cada una ¿Mías tienes? Yo tengo una tuya De la señorita Bimbo Está por toda internet Sí, yo también tengo De Bimbo ¿Mandaste alguna vez? Sí, mil No entiendo Todavía no se filtraron Yo te juro No te puedo creer Vos topa no me imagino No, no, no Ni un, ni un, por favor Yo ya no tengo dedos No, pero no quiero ni siquiera Y vos, Ceci, tampoco No, 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 tampoco No, no, no Es que es muy de la juventud Ya aprendimos Me parece Después de todas las filtraciones que hubo Y además ya hay escenas tuyas más hot que cualquier selfie No hay iluminada Muchas gracias por la honestidad Gracias, señorita Bimbo Igual les digo Me parece que lo de las fotos Todo es más de esta nueva generación, ¿no? Sí Nosotros lo estábamos pensando Estábamos más preocupados en otra cosa Que mandar Hay algo que tiene que ver con esto nuevo, ¿no? Sí, con la llegada de tanta tecnología, ¿no? Sí Pero la verdad que es dificilísimo Han salido unos videos que no digamos nombres Pero que decís ¡Ah! ¡Me muero! Pero si te llegan, ¿lo ves? Si te llegan, vos decís Si viste que en un momento se viraliza Te empiezan a mandar ¿Se ve o no se ve? Sí Sí Me gustaría decirte que no Pero si tengo que ser sincera Sí, yo he visto lo que pasaron No es que la voy a buscar Pero había algunos Que todo el mundo estaba hablando de eso ¿Sabes que yo no? ¿No? No Es un buen lugar para cortar Qué grosa Esa cadena Claro, sí Yo no sé Hay un montón Pero muchísimos, ¿no? No sé, no me da curiosidad Ver algo que yo no estoy disfrutando Total, total Estoy hablando de dos en particular Que fueron súper intermediáticos No es que voy a buscar O que después me enteró Es como, bueno, ya está Sí, sí Pero era como, no sé Abrías internet y ya estaba ahí Y decís, bueno Pará y Cody Ahora algo que dijo la cinta de bimbo Que me encanta Digo, tenés escenas muy fuertes en el cine Sí ¿Cómo es con tus hijos? Todo eso Mirá, mi primer hijo O sea, el de 20 El más grande Cuando se reestrenó Después de los 20 años Que se remasterizó Y se estrenó en cine Lo llevé a un cine Éramos prácticamente él y yo Dos personas más por ahí A las 12 del mediodía Lo llevé a un cine a verlo Y cuando venían esas partes Le tapaba los ojos ¿Él? Yo a él Es un gran comediante igual Puede hacer material con lo que vive Es un tampero Escúchame ahí Y ya le tapaba los ojos Y era como que bueno Porque tenía 12 Y entonces la vio así Y después el más chico Tiene 17 Le encanta la música Es músico Pinta para músico Porque es muy grosso La verdad Dice la madre Pero es verdad Con lo cual le interesa un montón Espineta Todo el rock nacional Todo Y no la vio No ¿Por eso? No, sí Y porque debe ser fuerte Ver a tu vieja Todo bien Por más que sea Debe ser fuerte Porque sí Le da un poco de pudor Y entonces yo le dije Bueno, veámosla juntos Y yo en esos momentos Te tapo los ojos Tampoco tanto Porque si no ¿Qué se va a imaginar el chico? Claro Me encanta Pero después yo la vi tantas veces Que me dio un poco de fiaca Así que todavía no la vimos Me gusta Ya la vamos a ver Topa ¿Y tu hija es fan tuya? Sí, también De todo Mira todo Me vuelvo loca ¿Cuánto se dio cuenta que eras Topa? La verdad que es muy loco Porque generalmente Mirá, el primer día Ayer El otro día Ay, por favor Mirá las cebillitas Les muerdo Les muerdo No, no Es una cosa de locos Todo Es Ella La verdad que Escucha mi música de siempre Para contame esa foto Esa foto fue ahora Ahora El primer día de Jardín Dos años Salita Ahí de Es para que quiero llorar Tengo cocarilina Amo Ese momento es único Es increíble Y te digo No me voy a olvidar más Porque estaba muy contenta de ir Súper contenta de ir Se preparó todo su mochilita ¿Y vos? ¿Y vos cómo estabas? Es una emoción hermosa Es una mezcla Es lo que escribí también ahí en el Instagram Es una mezcla de emociones y de sensaciones Donde también te conectás Con tu propia infancia Sí Rememorás todo lo que vos vivís Sí, sí Y nada Y la previa también fue muy linda Todo La verdad que Es hermoso como ella lo disfrutó Y acordarme Acordarme no me voy a olvidar más El momentito Cuando vamos entrando todos ahí a la ulita Y cuando llega el momento de entrar a la salita Hace No papá No Dice Vamos Mirá que es lindo Es pasar ese umbral chiquitito ¿Viste? Es una cosita ¿Viste? Y al toque ahí ya se quedó Y empezó a jugar Y a divertirse Y nada Y después cuando la vas a buscar Ese es otro momento hermoso Igual estamos en adaptación ahora Así que Ah, te guís ahí Sí, hay que seguir con adaptación Porque es alta Pero tiene dos años Es muy chiquita Entonces siempre le ponías tu música Todo Escucha mi música Escucha todo Igual elige todo Claro No es que uno Ellos eligen todo Vienen con otro chip O sea Esta generación es increíble Y sobre todo los Pandemial Porque ella nació justo con la pandemia Así que estuvo muy, 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 muy cerquita Del adulto Yo quiero que le cuentes a mi público Porque la verdad que Cuando contábamos al principio Él tuvo el placer de venir a mi casa En Carlos Paz A comer un asado Y ahí me contaste Tu deseo Era mi deseo Y nada Y con un amor Me contaste vos Y Y ¿Cuándo surgió ese deseo? ¿Cómo empezó? Porque Me imagino que trabajando para los chicos En un momento que dijiste Yo quiero Digo Necesito mi familia Se fue dando ¿Sabes qué? Se fue dando O sea Siempre Desde que Tengo uso de razón Desde que soy muy chiquitito Siempre quise ser papá Es algo que No sé Vino conmigo Siempre Y bueno Y Empezó a pasar el tiempo Empezó a pasar la vida Y Y llegó un momento Donde fue tan fuerte Ese deseo Y empezar a hablar Porque la verdad que En ese momento Todavía no se conocía mucho Lo de la subrogación de bien Nada se conocía Y Y tuviste El amor De abrirme tu familia De poder contarme un poquito Fue con la primera Una de las primeras familias Con las que hablé Y Y Y Y confiar también Porque yo no quería contarlo Yo también No y también el perjuicio Que existe sobre eso No sabía qué hacer El perjuicio que existe sobre eso También Totalmente Es decir Y sobre todo Desde el desconocimiento Porque nosotros Uno se puede llegar a imaginar Pero Hay muchísimo perjuicio Mucho Con supuestas preguntas Que traen Que no las que traen ellos Que son nuestras De adultos De otro mundo De otra generación Que Ellos no Ellos no Y lo tienen completamente incorporado Es increíble Es increíble Y es alucinante Porque uno también va aprendiendo de eso Hoy todo el mundo Y tenías miedo Tenías miedo ¿A qué le tenías miedo? A la crítica Al medio Uno siempre tiene miedo Uno siempre tiene miedo Uno siempre tiene miedo No sé Sí Digo Trabajás Para un programa infantil Para Disney Y al principio Y al principio sí Tenía miedo De hecho Lo primero que hice fue Con una decisión Fue muy grande De poder ir a la empresa también Y contarles cuál era mi decisión De abrir también Un poco mi calendario De cómo yo quería disfrutar Este momento Yo no había parado nunca De trabajar Nunca Nunca Durante veintipico de años Trabajando para Disney Y nada Contarles Esto Y nada Y en ese momento Habían otras autoridades Que me acompañaron muchísimo Y fue hermoso para mí Porque me dijeron Es hermoso lo que vas a hacer Y bueno Y nada Y cómo lo quería manejar Y la verdad Que también no sé Cómo lo quiero manejar Quiero que me salga del corazón todo Así que Y así fue Es que no hay un manual Viste que uno va aprendiendo Sobre la marcha No, no hay nada de manual Vas aprendiendo todo Creo que uno sigue aprendiendo Todavía Porque Fue alucinante Es un día a día Cuando hablaba Cuando mostraban la foto De la mochilita Vos decías Tu papá fue muy presente Con ustedes también De todos estos momentos Porque Cuando hablaba Vos dijiste Sí Uno se acuerda De los primeros días de clase De la Sí De todo lo que podía estar Estaba De hecho Yo me acuerdo Que en la secundaria Me agarra una profesora Y me dice Beni Yo creo que vos sepas Que tu papá Es uno de los papás Que más presente está Del colegio Siendo que él era Gustavo Cerati Era todo Era uno de los pocos Que venía a buscar A su hijo a comer Se lo llevaba La otra día de vuelta Se lo venía a buscar Se lo llevaba a la casa Yo En el último año Ponele Ya vivía con él Sí, sí, sí Su casa y todo Así que imaginate Que es súper presente La verdad que sí Siempre fue muy impulsante Y debe ser muy loco Esto que vos decís De ver lo que vos Lo que uno vivió de chico Depende verlo Desde el otro lugar ¿No? Sí Y verlo repetirse Y ver cómo Cómo van evolucionando Las generaciones Igual es interesante Lo que vos contás Porque la verdad Que uno No se imaginaba Yo ni siquiera Nunca me lo puse a pensar Pero qué fuerte Que la profesora Te diga Que tu padre Era uno de los más presentes Que era un músico Muy fuerte Importantísimo Con gira Con un montón de cosas Y sin embargo Estaba acompañando Esos momentos Que son tan importantes Que son tan necesarios Viste el estar El acompañar a los hijos ¿No? Mi familia siempre fue Muy tana Muy familiera Muy de que lo que importa Es la familia Es el ancla Es dónde volver Es Yo me voy de gira Pero yo los domingos La paso en casa Con mi familia Entonces Siempre fue eso Y somos así Claro Acá no paré Hablando de familia ¿Él teña eso? Él por ejemplo Los domingos ¿Él comía con ustedes? Sí, sí Todos los domingos ¿Siempre? Sí, sí, sí A menos que obviamente Alguna cosa de agenda No sé Pero sí, sí Siempre, siempre Estábamos siempre todos juntos Seguimos siempre todos juntos Este Y la verdad es que De eso estoy muy agradecido Sí, yo también creo eso Es un pilar fundamental O sea, si no lo tenés Lo podés conseguir en otro lugar Si no tenés un pilar familiar No sé, por ejemplo No sé Tenés una sexualidad distinta O lo que sea Y no te quieren Porque puede pasar Hoy en día pasa todavía Tengo amigos de mi edad Que les ha pasado Sí Puedés conseguirlo en otro lugar Pero que me haya tocado Una familia así Tan bella Es un placer Sí Y qué importante que es Yo creo que cuando tenés La posibilidad De poder elegir De decir Yo, por ejemplo Los días de la madre No trabajo Siempre que estaba de gira O en teatro Lo pongo por contrato Porque para mí tiene Como vos decís Hay ciertas cosas simbólicas Que tienen un valor sentimental Que es más importante Que cualquier bordero O que cualquier cosa Que uno esté haciendo Si uno tiene la posibilidad Yo siempre valore mucho Porque creo que sí Que es así La familia y lo que vos decís Esa contención Y el saber que uno está Para lo que sea Como vos decís Desde la sexualidad Desde acompañar Es importante Es muy importante Me encanta este living La verdad Que quiere que me diga Es hermoso Para mí es hermoso Y ahora No sé No puedo dejar de emocionarme De verlo a él Uno que admira a Gustavo Nos siento Completamente Atravesó nuestra Todo Nos enamoramos Tuvimos sexo Todo Nos acompañó En mi caso También en el secundario Verlo en él Lo importante que fue Para mí también es hermoso Yo también dije lo mismo Ahora que empiezo una gira Pero no quiero hacer como antes Es cambiar absolutamente todo Quiero estar presente con eso No me quiero perder Y es hermoso eso Y es muy difícil Trascender a tu viejo Digo Formar tu banda Digo Imponerte con la música Porque debe ser fuerte ¿No? Para mí no Yo creo que Eso Como siempre fue tan Hacer lo que quieras ¿Entendés? Tipo Ponerte un vestido Hacer una fiesta de 15 Si querés Si tenés ganas Te acompañó a bandana O sea Más ejemplo Yo a los 7 años Me acuerdo que Me hicieron un showcito Y yo pedí que me maquillaran ¿Viste? Sí Ya a los 7 Todo maquillado Me maquilló mi mamá Este O sea eras no binario Desde antes que existiera la palabra Sí Mi invitado siempre era Mi viejo ¿Viste? En una canción era como Bueno ahora se sube Gustavo Cerati Y qué fit tenías entonces Yo me acuerdo las notas Antes de que Cuando estaba embarazada tu mamá Que todos sabíamos Que se iba a llamar Benito Porque era como un fantasmita Que no lo veían Y como algo muy deseado Y como Sí, sí Y esperado Este Y la verdad es que sí Así fue creado O sea Fue mucho amor Mucha libertad también Entonces eso hizo que yo Siempre hiciera La que a mí me pintaba Y la que tenía que ver conmigo ¿No? Y aparte que la música Era formada Vos contaste que Pensabas que la música Se creara en tu casa O sea era inevitable Que lo llevaras Y que te dedicaras a eso Sí, podía pasar igual Que me hartara Y no quería saber nada De la música ¿Qué sé yo? No sé El otro día justo veía O sea salvando las distancias ¿No? Pero digo veía Por ejemplo al hijo de Bowie Que es videasta No es músico Dice que no escucha música Podrido Claro Y digo bueno Podría haber pasado eso también ¿No? Pero a mí me hace feliz Me recorre la sangre Y eso no sé Si es algo familiar Es algo que te viene Es una casualidad Diría Y es una casualidad Muy linda Porque muy compartida Fue muy compartida Hicimos muchas cosas juntos Claro Y vos cuando hacías Cuando presentabas tus cosas Le preguntabas a él Lo tomabas Le decías Mira papá ¿Qué te parece esto? Voy por este lado ¿Me imagina? Todo el tiempo Todo el tiempo Me voy a escuchar muchos demos Que yo hacía Y todo No, no La verdad es que Yo no puedo Lamentarme de nada Primero porque no soy Una persona solemne No soy una persona Que le gusta divertirse Y sacar de todo Algo positivo Y todo eso Lo veo tan lindo Y que lindo Que lo tuve ¿Entendés? Que lindo que lo tuve Como lo tuve Y como las cosas lindas Que tengo ahora Pará Y flayaste Con algún invitado Que venga No sé Spinete a tu casa Spinete Algún músico así Grosso Que dijera No Me vuelvo loca Como mis hijos Con topa en mi casa Por ejemplo Sí Yo fui la primera persona Que se enteró Que Soda iba a volver En 2007 Me dijo Habíamos ido a ver a King Porque yo era fan de King Y habíamos ido a ver A River Y volviendo Viste Está como así Pensando Y yo como feliz Escuchando el último tema Que sonaba Siempre nos íbamos dos temas Antes que terminara Todo Si no Y para cuidar Y encima Me imagino que ahora Decido salir con él La gente Sí Y venía como así Pensando Lo miraba así Y me dice Te voy a contar algo Me dice Solo lo sé yo Y mi manager Nadie más Vos no podés decir nada Y le digo ¿Qué? Vuelve a Soda Stereo ¿Qué? Pero no lo podés contar nada ¿A quién le voy a contar? Digo Sí Y creo que a los días Yo estaba en la casa de mi viejo Jugando a la Play Y escucho como voces Que se yo No sé qué Y va abajo A buscar un vaso de agua No sé qué Y los veo a Z y Charlie Sentados ahí Que Digo Para la gente Que está escuchando esto Yo no 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 Z y Charlie No estaban mucho en mi vida No son gente Que yo he visto más de 10 Ahora con la gira Gracias a Tales Los he visto más Pero contaba con esta mano Las veces que lo veían Cuando los veo sentados A los tres Estoy como No Porque aparte Híper fan desde siempre Yo Fui tan fan de mi viejo Que yo no dejaba Que a nadie No le gustara Alguna canción De algún álbum No Me tiene que gustar Escuchá la vuelta Escuchá la vuelta Y Y Y Y bueno Imaginate que yo era súper fan Y fue como Flashero Ahí fue un poco Caer también En la dimensión De lo que es Sí ¿No? De lo que fueron Sí Y de lo que son Y de lo que son Y sí Y de lo que serán Por siempre Total Qué hermosa Qué hermosa historia Oye Qué hermosa living La estoy pasando tan bien Espero que la estén pasando tan bien Como nosotros En su casa Porque con esta gente Tan talentosa Tan querida Y que de verdad Van a quedar por siempre En la historia del espectáculo Vamos a seguir hablando Absolutamente todo Nos vamos a despedir Con Benito cantando Un programa Hacemos un pequeño corte Y ya volvemos Tu tintura habitual Te dura poco Te deja el pelo reseco O sin brillo ¿Por qué no probar Con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar Con Farmacolor? Así es Flor La única tintura De larga duración Especialmente formulada Para el tratamiento De cabellos resecos o sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda La melanina Es el pigmento natural Que le da color a tu pelo Y lo protege De los rayos solares Las canas son cabellos Sin melarina Encontrá Farmacolor en kit Y en su presentación individual En tu farmacia de confianza Para renovar tu protección Día a día Usá la línea Farmacolor shampoo Bálsamo Baño de crema Y reparador de puntas Y los sobrecitos Unidosis de Farmacolor Rescate capilar Y no te olvides De Farmacolor Gold 24K Y Farmacolor Sin amoníaco Solo en farmacias O en formulaptienda.com.ar Nosotros vivimos en departamento ¿Saben cómo solucioné Las necesidades de Torito? Con el fabuloso Y maravilloso Paño educativo De Paño Pet Y su bandeja sanitaria Carpet Se los recomiendo Si Flor Por eso pedí Siempre Paño Pet original Los únicos Con gel absorbente En veterinaria Pep Shop O en pañopet.com De día y de noche Paño Pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales Para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con Paño Pet Ya probaste Los nuevos snacks Naturales de Slice Son ideales Para compartir En familia Con amigos O con quien vos quieras Ahora nuevo sabor Pesto y provenzal Subite al sabor de Slice Los snacks Que vienen para todos los gustos Saborizados artesanalmente Con método 100% natural Y los paquetes Llenísimos Hasta el tope Papas, patatas Mandiocas Palitos salados Conitos 4G De pizza o queso Conectate a la revolución Del sabor Encontralos En todos los supermercados O en nuestras redes sociales Como Slice Guión bajo snacks Recordá Slice El nombre del snack Ya no falta nada Ellas ya están preparadas Y vos también Lam Este martes a las 20 Por América Imperial Golden Es una cerveza liviana Y muy refrescante Por eso El estado ideal Para el verano Es estar con una Golden En patas En la playa En terracita copada Y enloquecido Con la suavidad De esta birra Sabemos que sabes Imperial Golden Saber tiene su recompensa Volvió Jumbo al 100 A jumbo Y jumbo.com.ar Del viernes al domingo Te devolvemos Hasta el 100% En pesos checks En vinos, champañas Y marcas seleccionadas De cervezas Yerbas, fideos, yogures Quesos, crema Pañales, librería Indumentaria, escolar Y mucho más Jumbo te da el 100 Jumbo te da más Esto es Prevención Sí, Prevención Una rutina de todos los días Para tu piel Que la protege de los mosquitos Preplaza Preconcierto Pre-todo Off Protección contra mosquitos En la que podés confiar Pre todos los días Off Prevención es la mejor protección Prevención contra mosquitos SC Johnson Una compañía familiar Nuestras vaginas Tienen mucho para decir La sequedad vaginal Es muy común Es algo que pasa A cualquier edad Y por distintos motivos Llegó Evagina Gel Lubricante Hidratación y lubricación diaria Para la zona vulvo vaginal Es un cambio inmediato Que se siente Con ácido hialurónico L-arginina Y aloe vera Hidrata Reafirma Y revitaliza Poder hablar de lo que nos pasa Está bueno Nuevo Evagina Gel Lubricante SC Johnson La piel es un órgano que responde Al paso del tiempo Los malos hábitos El clima Formando arrugas y líneas Pero también responde con rapidez Cuando le das el cuidado adecuado Como Cicatricure Crema Antiedad Su fórmula con Biopepti Regen Promueve la regeneración natural de la piel Rellena arrugas profundas en dos meses Hidrata Y reafirma Tu piel Responde al cuidado antiarrugas De Cicatricure Crema Antiedad Un día Un Topline de hace dos años Le contó a un Topline de hoy Que los chicles nacieron para ser libres Le explicó lo que es viajar en un bolsillo O perderse en una cartera Le dijo que están diseñados Para pasar de mano en mano Y refrescar miles de bocas Hablaron de un mundo diferente a cualquier otro La noche Llena de risas Gritos Bailes Y algunas aventuras inesperadas Pero le contó que de todo lo que está por vivir No hay nada como volver a besarse Es momento de liberar tu frescura Topline Seguí la línea de tu frescura Ángel está listo LAM Este martes a las 20 Por América Si tú me dejas Te invito a que vayamos al estadio Que empieza la liga Yo sé que me dices que sí Hola soy Camilo Y mi lugar favorito Para ver la liga Es en DirecTV Contratá a DirecTV Y comenzá pagando $1,899 por mes Del viernes al domingo Día Sof en Disco 3x2 en vinos y champaña 70% de descuento En la segunda unidad En marcas de galletitas dulces Capilares y jabón para la ropa Además 50% de descuento En la segunda unidad En marcas de yogures Encontrá estas y otras ofertas También en disco.com.ar ¡Suscríbete al canal! Max En un mundo donde nada es lo que parece Todo es bastante claro para mí En un inodoro en donde el peligro acecha ¿En serio? Con Pato Purific limpias sin preocupaciones El nuevo Pato Purific 100% Destructor de Sarro Remueve las manchas y desinfecta Eliminando virus y bacterias Dejando una rica fragancia ¿Qué tal en una tierra? No En un universo No, es simple Usa el nuevo Pato Purific 100% Destructor de Sarro S.C. Johnson Una compañía familiar Hacete VIP y sumate a un club lleno de beneficios Volvieron las clases Volvieron los piojos Y para exterminarlos Llega la nueva tecnología de No Pusil Nuevo No Pusil Touch Un arma letal Para exterminar piojos en 54 segundos Innovador aerosol por contacto Tecnología antiadherente de liendres Y 100% de efectividad Nuevo No Pusil Touch El No Pusil del futuro En todas las farmacias del país Si la piel grasa está en tus genes Necesitas un protector solar especializado Nuevo protector solar FPS 50 Para pieles grasas de asepsia gen Oil free Con efecto matificante Protege de los rayos UVA UVB Y pantallas Ayudando a mejorar el aspecto de la piel Si la piel grasa está en tus genes Nuevo asepsia gen Solo un limpiador con pH balanceado como Blem Es lo suficientemente delicado Como para cuidar lo que más querés Todos los días El nuevo Blem con fórmula de pH balanceado Limpia sin dañar las superficies Marca número 1 en el cuidado de muebles Blem Renovate SC Johnson Con el nuevo catálogo de Easy Llegó el momento de refaccionar tu casa Entra en easy.com.ar Barra catálogo Y descubrí cientos de oportunidades En herramientas, construcciones, aberturas, maderas Electricidad, plomería Y todo para concretar tus proyectos Además, este 5 y 6 de marzo Pagando con tarjetas en COSU 12 cuotas sin interés en tu compra Todavía no la tenés Pedila ahora Easy Casan Creme Intenso está hecho con la receta preferida de los argentinos Por eso, discutimos si es perfecto para ese librito que es un best seller O perfecto para ese pan de masa madre que te pasaron el dato Discutimos si es para ese desayuno donde hay que tirar una bomba Chamur, ¿cómo te ves viendo en Kiribati? ¿Kiri qué? O para esa merienda que te levanta hasta el día más pesado Casan Creme Intenso Con más textura y más sabor Lo único indiscutible en un mundo donde todo se puede discutir Arcor presenta Arcor Milk La mejor combinación entre todo lo nutritivo de la leche y el más suave chocolate Arcor Probá la nueva barrita con 35% de leche Y el nuevo huevo de chocolate con 30% de leche Y con una divertida sorpresa para jugar con los chicos Pedilo en tu kiosco más cercano o en arcorencasa.com Ya no falta nada Ellas ya están preparadas Y vos también Lam, este martes a las 20 por América No dolerte flex colágeno Es para nutrir interiormente articulaciones, huesos, cartílagos y músculos Así es Flor, porque el colágeno es una de las recomendaciones más extendidas Entre traumatólogos y reumatólogos para atacar la causa del dolor A partir de los 30 años, el cuerpo disminuye la capacidad de producir colágeno Para aportar elasticidad y fuerza a tus tejidos Si haces mucho deporte, elegí No dolerte flex magnesio No dolerte flex Sentite bien, sentite flex Te venta en formulaptienda.com.ar La fórmula de No dolerte flex posee la combinación más eficaz de 10 gramos de colágeno hidrolizado Ácido hialurónico, vitamina C y D No dolerte flex es de origen natural, no aporta calorías Tiene un rico sabor a naranja y disolución ultra rápida Su exclusivo frasco multidosis es muchísimo más económico y más práctico Hoy te presento zona libre de liendres y piojos Está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico y sin enceiticidas Que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente más rápido De venta en farmacias y... Mirá Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos Incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Seguimos en la noche de la B Llegó el momento de veridad Hay nada mejor que hacerlo con este exquisito vino sanjuanino Hola Juan Hola Flor ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué me trajiste hoy? Una sorpresita porque es un productor nuevo Un proyecto que me encanta Valle del Pedernal Un Malbec riquísimo Jovencito, fresco, un vino de corte muy moderno A buscarlo en casa, como siempre Origen San Juan Me encantó No te olvides No te olvides para brindar nada mejor que un vino sanjuanino Buenas noches Espectacular Gracias, gracias Ay por favor Nama Juana viene este Juan Qué lindo Ahora llega el momento de las devoluciones de mi amigo Frescolate Frescolate Vamos arriba Topa Benito, Ceci, vamos arriba Vamos a levantarnos Vamos allá Empiezo a rapear Tengo el control Tengo la clave Sí La clave de son Hermano Sabés que yo soy rebolacero Como Topa Con viajero Ya sabés hermano En el rap yo estoy verdito Como Benito Yo Conmigo nadie se mete Su primer disco se llamaba Cohete Yo Así es como lo hacemos Con Flor, Sabés, estamos a pleno Ahora es el momento en el que yo descanso Y para los invitados les pido un fuerte aplauso Vamos Frescolate Bueno, por favor, bien fuerte Así es chiquitito Y nos seguimos cantando Con Benito, Cerak Y ya volvemos Asociate ahora a Sport Club Son más de 150 sedes y espacios outdoor pileta Que forman parte de la comunidad de bienestar Más grande de Argentina Aprovechar los beneficios de la actividad física Durante todo el año Enterate de todas las novedades En nuestro Instagram Arroba Sport Club Oficial Donde está Sport Club Está tu bienestar ¿Sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones? Yo no tenía idea, les juro Arthro Stop T Caliente Es el primer sobrecito para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis Arthro Stop T Caliente contiene diclofenac potásico Un poderoso energético antiinflamatorio Que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Arthro Stop T Caliente es tan efectivo como un comprimido Pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido Porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthro Stop T Caliente Hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Acordate, para aplicar en la zona del dolor Arthro Stop Gel Que hace foco en tu problema y actúa de verdad Y ahora también encontra Arthro Stop T Caliente En todas las farmacias de Uruguay Ya no falta nada Ellas ya están preparadas Y vos también LAM Este martes a las 20 por América A su paladar exigente Se le antoja El sabroso amargor de la nueva Andes Origen y Parroja Del viernes al domingo día Sof en disco 3x2 en vinos y champaña 70% de descuento en la segunda unidad En marcas de galletitas dulces, capilares y jabón para la ropa Además, 50% de descuento en la segunda unidad En marcas de yogures Encontra estas y otras apartas también en disco.com.ar En Cereal Mix Seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal Porque creemos lo mismo que vos Cuando estás bien por dentro Estás bien por fuera Nuevo pack El increíble sabor de siempre Cereal Mix Por 60 años Los científicos de Raida Han trabajado con un solo objetivo Protegernos No solo en nuestros hogares Sino en todo el mundo Donde los insectos pueden ser una amenaza aún mayor No importa donde vivamos o que idioma hablemos Todos merecemos protección Por eso los productos de Raid Protegen de los insectos cada vez a más personas En más lugares Raid Todos merecemos ser protegidos S.C. Johnson Una compañía familiar Para los que no pueden esperar En nada Y menos cuando se trata del pie de atleta Existe el nuevo Piesidex Sec Rapid Su exclusiva fórmula con efecto talco Se absorbe al instante Dejando el pie seco Y tiene termina fina El único antimicótico que elimina el hongo Cuatro veces más rápido Con Piesidex Tus pies libres de hongos Con personal en tus vacaciones Seguí conectado Si tenés personal en tu casa y en tu celu Actívalo y tenés 2 GB y WhatsApp gratis Para navegar en América, Europa y más Manda Conexión Mundo al 152 Volvió Jumbo al 100 a Jumbo y Jumbo.com.ar Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos checks En vinos, champañas y marcas seleccionadas de cervezas Yerbas, fideos, yogures, quesos, crema, pañales, librería, indumentaria, escolar y mucho más Jumbo te da el 100 Jumbo te da más Y de martes a las 20 LAM LAM Y de martes a las 20 por América En Cereal Mix seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal Porque creemos lo mismo que vos Cuando estás bien por dentro Estás bien por fuera Nuevo pack El increíble sabor de siempre Cereal Mix Ácido y alurónico Ahora para tu pelo Nuevo Elviv Hidra y alurónico de L'Oreal París Un shot de ácido y alurónico en una nueva fórmula Hasta 72 horas de hidratación Libera el poder de tu pelo Suelto y liviano Nadie hidrata como el nuevo Elviv Nuevo Elviv Hidra y alurónico de L'Oreal París Lo valemos Un día Un Topline de hace dos años le contó a un Topline de hoy Que los chicles nacieron para ser libres Le explicó lo que es viajar en un bolsillo O perderse en una cartera Le dijo que están diseñados para pasar de mano en mano Y refrescar miles de bocas Hablaron de un mundo diferente a cualquier otro La noche Llena de risas Gritos Bailes Y algunas aventuras inesperadas Pero le contó que de todo lo que está por vivir No hay nada como volver a besarse Es momento de liberar tu frescura Topline Seguí la línea de tu frescura Tu fuerza está cambiando el mundo ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Ahora con probióticos, antioxidantes y proteínas Somos lo que queremos ser Tenemos la fuerza Nuevo Off Bebé a base de Icaridina Para bebés a partir de los tres meses Que deja la piel suave Para que tu bebé pueda descubrir el mundo libre de mosquitos Off Disfruta cada momento SC Johnson Una compañía familiar Arcor presenta Arcor Milk La mejor combinación entre todo lo nutritivo de la leche Y el más suave chocolate Arcor Probá la nueva barrita con 35% de leche Y el nuevo huevo de chocolate con 30% de leche Y con una divertida sorpresa para jugar con los chicos Pedilo en tu kiosco más cercano O en arcorencasa.com Volvió Jumbo al cine Ven a Jumbo y Jumbo.com.ar Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos checks En vinos, champañas y marcas seleccionadas de cervezas Yerbas, fideos, yogures, quesos, crema, pañales, librería, indumentaria, escolar y mucho más Jumbo te da el 100 Jumbo te da más ¿Qué pasa cuando dos maltas amigas se encuentran? Depende Si están en una cervecería, hacen una cerveza con más sabor y una espuma más cremosa Y si están en una mesa, bueno, ahí se pegan flor de abrazo Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Elegí personal prepago Y recargando 400 pesos, tenés por 30 días Un giga para navegar, check Un giga para redes y videos, check Llamadas ilimitadas a todas las compañías, check Whatsapp gratis, check Conseguí tu chip prepago Personal Los niños viven en mundos extraordinarios Nueva línea RIDE Essentials Hecha con activo de origen vegetal Que protege a tu familia contra insectos RIDE Todos merecemos ser protegidos SS Johnson Atención clientes Atención clientes Hoy tenemos un clásico para ustedes Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre Esa calidad que disfrutan en cada momento del día y junto a toda la familia En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el Queso La Serenísima Clásico Llega luego Queso La Serenísima Clásico Todo un sabor y cremosidad con la calidad que ya conoces Otro clásico en boca de todos Es hora de apreciar las pequeñas cosas Juegos que parecen campeonatos Sueños de bailarina Contá con Lisoform que mata el 99,9% de virus Y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2 Para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan Hace que cada momento valga Lisoform Ahora nuevo formato para llevar SS Johnson Una compañía familiar En Salta habita un famoso blend La mula Cruza de burro y caballo Y Tranqui Con las patas en remojo Nos presenta otro blend Un blend de hipa y trigo Carácter y frescura Salta cautiva blend De cautivante sabor Para beber Tranqui LAB Este martes a las 20 Por América Como todos sabemos Estamos en tiempos complicados Hay que llenar la cartuchera de los chicos Si necesitas efectivos Yo tengo la solución Anda cabildo 2114 Y podrás vender oro A las cosas antiguas Brillantes Relojes importantes Al mejor precio del mercado Así es Flor Acordate Cabildo 2114 Casi esquina juramento Y como dice Chiche Donde respetan el valor de tus afectos Teléfono 4-787-4400 O al Whatsapp 11-62-63-5877 Mira Si tenés que vender oro O alhajas antiguas O relojes importantes Anda a cabildo 2114 Porque además de la mejor cotización Siempre respetan el valor de tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento Cada vez son malos que se suman a las motos eléctricas Sanra Adopta un estilo diferente Económico y ecológico Sanra Te da 5 años de garantías de motor Totalmente armadas en Argentina Y recordá que todas las motos eléctricas de Sanra Están homologadas Si se patentan Hacés 50 kilómetros con 10 pesos Decidite por un vehículo eléctrico Sanra Cambia tu vida Búscalos en tu concesionaria más cercana Ingresá a sunraargentina.com.ar O comunicate a nuestro Whatsapp 1144-9244-54 Sanra Es Tecnoecología en Acción Gracias a Perón por estos relojes divinos Para nuestros invitados Este es para Cecilia Mirá Muchísimas gracias Gracias a Richard por esto Ustedes tienen el tuyo Mirá, Topa, Benito, tienen ahí Gracias a Libercam también Por esto Mirá, esto es un humificador Amo Lo pueden encontrar en ArrobaLibercam.com.ar Divino Me encanta Bueno, el chivo Que es lo más importante Lo que la gente tiene que saber Y grabar y sabe que le va a dar suerte Bueno, yo estoy haciendo Radosca Con Patricia Palmer En el Teatro Piccadilly Dirigidos por Dirigidas Ahí está, mirá Por Diego Reinaldi Hermosa la foto Sí Recién cumplimos un año Acabamos de cumplir un año El 5 de febrero De estar haciéndola Estamos muy contentas Lo que me encanta Es como mueven el Instagram Me encantan sus historias Me gusta lo que se divierten Te da ganas de ir a verlas Nos divertimos un montón Hacemos charlas de camarín Hacemos bailecitos Nos llevamos así La verdad que tenemos mucha química Abajo y arriba del escenario Se nota Y es una comedia Donde la gente se ríe Pero muchísimo De verdad Y creo que se nota Porque todo el año pasado Que fue Bravo Igual la gente venía Y se llevaba lo que quería Que era un buen momento Y mucha risa Y aparte el teatro es seguro La gente tiene que entender Que el teatro es uno De los lugares más seguros Sí, yo creo que lo está entendiendo Porque viene un montón de gente Con el barbijo y todo Pero No, es una ceremonia hermosa La verdad que la pasamos Muy, muy bien Bueno, me encanta Así que todos invitadísimos Sí Topita Vuelvo al teatro Sí, por mí Después de casi tres años La verdad que extrañé muchísimo Empiezo con una gira Empiezo en Chile Se llama Tu primer concierto Y para mí es hermoso Porque también Ay, claro Ay, qué hermoso nombre Tu primer concierto Para mi taí Para un montón de nenes Que también nacieron Ahí tenemos la foto De la gráfica Para mí va a ser hermoso Voy a estar por todo el país Arranco en Chile Pero después, bueno Voy a estar en todos lados Entran a topa.com.ar Escuchen Y ahí entrando a topa.com.ar Que es mi página Ahí van a estar todos los lugares Las Tiqueteras Y cierro La gira en un principio En el Teatro Nacional Vuelvo a Calle Corrientes Pero en el Teatro Nacional Esta vez Así que feliz Que me acompañen En esta aventura Vuelvan al teatro Vuelvan a divertirse A disfrutar en familia Porque es lo que nos llevamos La familia Los más chiquititos Y está bueno De poder hacer algo Para todo el público Que necesitamos reírnos Y divertirnos Gracias Yo te doy a agradecer Por tantos momentos hermosos Que me hiciste vivir Porque no solamente Cuando iba al teatro Se divertían mis hijos Sino que yo la pasaba Espectacular Siempre era un placer Ver tus shows Y nada Agradecerte Porque no hay nada más lindo Que vivir en este momento Como vos decís En familia Y creo que Y pasa algo muy importante Que quizás a veces Uno no dimensiona Que un niño que va al teatro Después va al teatro de grande Sí Lo tiene totalmente incorporado Me pasó Eso sucede ¿Viste? Sí Así que la verdad Muchísima mer Mer Por favor Los espero Es un show hermoso Es un show hermoso Donde la van a pasar increíble Con todos mis clásicos Todos los clásicos Las canciones nuevas Y algunas sorpresitas Van a tener Me encanta Me encanta Y Benito Estoy en un momento Muy importante En mi vida Porque estoy grabando Lo que sería Mi primer trabajo solista Mío Con mi nombre Lo cual es Bastante impactante Porque yo siempre Tuve seudónimos Tuve banda Tuve etcétera Sí Hasta hace poquito Estuve trabajando El disco que saqué En Pandemia Que se llama Lapsus Que es un disco muy lindo Pero ahora Bueno Estoy preparando esto Y viajás al norte Voy a hacer un documental Del disco Del grabado del disco Y ahora Voy al norte Con mi hermana Que es la que está Filmando todo Y el documental Tiene mucha cosa Autóctona Folclore Folclore con tango Y pop Que es la primera vez Que hago algo así Siempre fui muy alternativo Así que esto va a ser ¿Qué vas a empezar ¿En Salta o en Jujuy? Voy a estar En Salta Voy a estar filmando Bueno Lugares Así También Va a ser muy argentino Entonces estoy haciendo eso Y sí Voy a estar unos 10 días allá En locaciones así Hermosas Que conozco Para que sea Un lindo videíto Por mamar Catilcara Todos los lugares Maravillosos de Argentina Así que nada Va a estar divertido ¿Cuándo lo presentás? ¿Cuándo lo presentás? Y mayo va a estar listo Mayo Sí, sí, sí ¿Querés ir al escenario ya? Sí, dale, dale Muchísimas gracias Muchísimas gracias por haber venido Gracias Topa Gracias 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 por este hermoso momento La verdad que fue una noche Maravillosa Divina de Living Como me gusta Fueron unos Espléndidos invitados Gracias Gracias Vamos Benito Dale, vamos Nos vamos preparando Y escuchamos ¿Estamos listos? Bueno, para que lo disfruten Ahí en su casa Yo dije que esto es como en el teatro Ahora Benito Sedati Bien Voy a hacer un tema Del último disco De Zero Kill Mi banda Que se llama Cerca Entre los dos Hay una pared Y ya no te puedo ver ¿Qué hacer? Me pedís protección Te cuestan las palabras Y ya no te puedo ver ¿Qué hacer? De mis manos No te hagas cargo Fuiste todo Todo Lo que quise Tener cerca Te puedo esperar Sé que volverás Sé que volverás Y al tiempo me dirás ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Para no tomar De mis manos De mis manos No te hagas cargo Fuiste todo Fuiste todo Lo que quise Tener cerca Estar con vos Estar con vos Es saber amar Estar con vos Es saber amar No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes, no me dejes, no me dejes, por favor. Gracias, gracias, te deseo lo mejor, que sea un álbum maravilloso y con muchísimo, muchísimo éxito. Gracias. Gracias, señorita Bimbo. Gracias. Gracias, Ceci, dame un abrazo, vení. Gracias. Qué lindo que hayas venido, gracias, Diego. Gracias, hermoso momento, muchísimas gracias. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros, que tengan un fin de semana hermoso. Hoy es un día lindo para hacer el amor. Abrazate, mandá ese mensaje que dijiste, lo mando, lo mando, es hoy. Nos vemos, chau, chau, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Qué lindo. Gracias. Claro.